El infierno de recordar Como te esfumaste en la fría oscuridad Tumba y luz desgarrando el corazón Alma la herida que ha perdido la razón El viento secará arrancándote la piel Te paró un desnudo el enigma de tu ser Contra las olas no paraste de buscar Feliz en la sombra, otra oportunidad Me lo viviste otra vez Y no desististe en ti Y no desististe en ti Jamás muévete Te paró un desististe en ti Sobre negras aguas Resurgiste como un templo Y el tiempo se paró En la arena del reloj Todo cambió Yo y en los ojos del infierno Recordar Como te esfumaste en la fría oscuridad Sombra y luz desgarrando el corazón Alma la herida que ha perdido la razón Pero me lo viviste otra vez Y no desististe en ti Pero perdiste la fe Y ahora puedo hacer Un saludo Grazie a todos Bienvenido Un saludo Un saludo Te paró un desististe en ti Un saludo Un saludo Gracias.